Hola, ¿cómo están? Hoy, como dijo mi papá, van a suscribirse y van a hacer clic al botón de abajo. ¿Por qué? ¿Por qué tenés un canal nuevo? ¿Por qué? Porque tengo un canal nuevo de YouTube. ¿Un canal de quién? Mío. ¿Y cómo se llama? Mati. ¿Así Mati solo? Sí. Así que los invitamos a todos para que se suscriban y después ya van a empezar a subir video. No digamos de qué video. No. Bueno, entonces los invitamos a todos que se suscriban allí abajo, en el link de descripción. Vamos a dejar para que entren ahí y se suscriban a tu canal. Puk. Puk. Bueno. Con un solo clic. Puk. Y bueno, denme gusta este video. Como ahora. Vamos. Chau. 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 Gracias por ver el video.